... Volvemos en vivo con nuestro móvil, adelante Florencia y Marcelo. Marcelo, para despedirnos aquí con Marcelo Birrum detrás de cámara. No venimos hasta la parada 26 de la Playa Manza para ver un poquito el mar, que siempre hace bien, la verdad que está muy pero muy frío, insistimos en que está un poco mejor que ayer, porque recién ahora además se asuma un poquito el sol y eso ayuda, pero el viento está muy muy frío, más aquí en esta parte de la Bahía de la Manza, que podrán ver, está muy pero muy revuelto, así que bueno, una linda imagen igual de todos modos para poder recibirnos, lo lindo que es también Punta del Este en invierno, tiene su encanto. Con estas imágenes entonces nosotros nos despedimos y los invitamos a volvernos a encontrar mañana para compartir más móviles con ustedes. Qué frío, por favor, muchas gracias Florencia y Marcelo por regalarnos esta imagen bien sobre la costa, pero la verdad que me imagino que ustedes deben estar congelados, así que ya los vamos a liberar. Muchas gracias Florencia, a ti, a Marcelo por el trabajo de este día, un beso grande y bueno, una imagen clarísima, ¿no? La Playa Manza que le queda poquito de playa. Qué daño que ha sufrido la costa. Todo el sistema costero que realmente la dinámica se ha visto muy alterada por estos temporales, porque además tuvimos tres temporales en 20 días, con vientos muy fuertes, sostenidos durante muchas horas y eso genera unos problemas enormes, además del trabajo de la arena que vuela de la playa a las ramblas o alguna otra calle, el tener que volver esa arena al lugar, pero el daño que le genera este oleaje intenso durante horas a la costa es impresionante, ¿no? El daño realmente que está provocando esto a lo que es el ecosistema, toda la parte dunar, la invasión del mar, por momentos vemos bajantes, pero cuando vienen las tormentas generan mucho daño y mucho destrozo realmente y ahí lo estábamos viendo como ya no había playa. Vieron lo que pasó en Rocha, ¿no? Más allá de que haya construcciones ilegales arriba de los médanos, pero la furia de la naturaleza, el mar embravecido, el oleaje intenso golpeando y trabajando, te pica lo que venga, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo con estos temporales que se dan con inusitada frecuencia. Así que bueno, esta imagen desde la Playa Manza de Punta del Este. Nos vamos. Señores y señores, son las 12 y 29. Yo quería ver algún mensaje más que nos habían mandado algunos de ustedes, pero no me va a dar el tiempo porque tengo que ponerme a buscar para no seleccionar alguno de los ya leídos y tengo que cerrar en hora el programa. Quiero decirles que todos los mensajes en los que ustedes de repente nos plantean alguna duda, que nos piden alguna información a propósito de las entrevistas o que necesitan, no que nosotros hagamos gestiones porque somos un canal de televisión, no una oficina gestora. Pero nosotros tratamos de canalizarlo y de darle la respuesta en la medida de nuestras posibilidades. Digo porque algún televidente nos ha dicho, bueno, yo les escribo, ¿para qué ponen el número? Si después les mandamos mensajes y no los leen. No los podemos leer todos al aire, eso ni que hablar, leemos algunos. Pero sí internamente los revisamos todos. Leemos todos los mensajes que ustedes nos mandan. Hay veces que hay televidentes que mandan mensajes de audio extensísimos o nos mandan videos, capaz que no lo podemos ni escuchar ni ver durante el programa, pero durante el día siempre nos hacemos un lugarcito en la medida de lo posible para tratar de darles una devolución. Así que no se impacienten, que tratamos de dirigenciarlos todos y muchos de ellos que cuando tenemos posibilidad los leemos al aire. Nada más hasta que hemos llegado. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una muy buena jornada. Por supuesto, recomendarles que se sigan cuidando. Por favor, hasta mañana.